Yo avanza a ti, oh Dios, mira Señor te presento, mi Dios, esta congregación, mi Dios amado, yo la bendigo en el nombre de Jesús, Señor, que donde quiera que se encuentren, Señor, tú les ramos sobre ellos, Señor, mira la familia pastoral, Jehová, de los ejércitos, yo declaro, Señor, fortaleza sobre mi hermana Carmen y su familia, Jehová, que Dios mío le dé la fuerza que ella necesita, mi Dios, porque sabemos que es duro la separación, pero gloria a Dios, es algo que tú has establecido, Señor, que nacemos en Dios, y yo sé que es duro, Padre, pero tú no darás la fuerza, para soportar todas las cosas, Señor, porque dice en tu palabra que todos lo podemos en ti, que nos fortalece, Padre, y a mi hermana Esther, Dios mío, que se encuentra aquí presente, Dios amado, dale bendición que sobreabunde, Señor, tú conoces su corazón, su hogar, su hijo, su familia, Señor, declaramos bendición sobre Dios, Padre, sanidad divina, liberación y salvación, que tú me ayudes en todo momento, que ella se encuentre en su vida, Señor, que ella no se sienta sola, Jehová, que Dios mío, mira Dios mío, estos niños de la hermana Esmenia, Señor, bendícelos, guarda los padres, dirígelos en su caminar, Señor, que ellos vean, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer, Señor, que tú los guardes en esas escuelas, Dios mío, donde yo vaya, Señor, que sea con ellos, Señor, mira nuestra hermana Esmenia, Dios mío, allá en Nueva York, Dios mío, guárdala, bendícela, Dios mío, dale la fuerza y la salud que ella necesita, su demás hijos aquí en el hogar, Señor, guárdalos, Jehová, mira, Señor, te presentamos, Dios mío, este servicio, Señor, todo sea para la honra y la gloria tuya, Señor, Padre, tú dices que en medio de dos o tres, Aleluya, gloria a tu nombre, Padre, que no necesitamos cantidad, Señor, para lograr tu nombre, Padre, que con uno solo, como decía Brahan, Dios mío, tan solo uno hubiera en esta ciudad, Señor, tú la santa, la libertaria, Dios mío, porque solamente necesitamos uno, Señor, y leamos la batalla, Padre, para que tú detengas tu poderosa mano, Dios mío, mi Padre, mira, Domingo, Dios mío, bendícelo, guárdala, salud, levánta, Señor, ese sacerdote que hay en él, Dios mío, mira, Dios mío, esa dirección de culto que él tiene en esta tarde, Dios mío, que tú lo unja con poder y gloria, Señor, que tú, Dios mío, pongas, Señor, fuerza y salud en esa garganta, Padre, que esos cánticos se hagan hundido, Padre, con tu poder, aleluya, mira, Señor, que sean tú obrando sobre él, Jehová, de los ejércitos, mira, Dios mío, familia, toda la presente en sus manos, tú dices, Señor, clama a mí, yo te responderé, Señor, tú dices que seremos salvos tú y tu casa, Jehová, por eso te amamos por nuestros familiares, Señor, que no te sirve, Jehová, porque lo declaramos salvo para la honra y la gloria, Señor, estamos viviendo en los tiempos difíciles, Señor, pero yo sé que tú estás ahí con nosotros, que tú, Señor, dices que no hay cargas que no podemos llevar, Señor, que dure cien años, porque toda prueba tiene su final, Dios mío, Dios mío, mira, Señor, todas las cosas en esta tarde, tu palabra, Señor, el mensaje, Dios mío, los cánticos, todo lo que se haga, Señor, que llegue al trono de tu gracia, Padre, mira cada hermano que viene de camino, Dios mío, guárdalo, inquiétalo, Señor, a estar en tu casa para adorar tu nombre, Jehová, que te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en este día, Padre, porque tú te agrade de lo que hagamos, Señor, sin algo te hemos faltado, perdona, Padre, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, limpia los ángeles, limpia el ambiente, Padre Santo, sature el ambiente, Señor, que tú te pases, Dios mío, en este lugar, Jehová, y explora el ramo a tu esquina, Señor, aleluya, que en el nombre de Jesús, adoro el poder y te doy la gloria, porque solo tú eres merecedor, Jehová, aleluya, oh, mi alma adora tu nombre, aleluya, aleluya,